En rueda de prensa, los integrantes del movimiento social político YoSoy132, capítulo Los Cabos, Miguel Ornelas y Michel Suras dieron a conocer que la agrupación participará este domingo primero de julio como observadores electorales acreditados ante el IFE. Los jóvenes indicaron que son más de 50 los integrantes que estarán al pendiente del desarrollo de la jornada electoral, donde documentarán las eventuales irregularidades que se registren como la posible compra de votos o acarreos de votantes por parte de todos los partidos, para en su momento presentar las pruebas ante las autoridades correspondientes. Los jóvenes hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno, a las autoridades electorales y a todos los partidos políticos, a celebrar una jornada democrática y de manera pacífica, en tanto que a todos los ciudadanos los exhortaron a salir a ejercer su derecho al voto, por el partido de su preferencia. Pero lo importante es salir a votar, porque si no votas, otro lo hará por ti.